Check Point 1-2 Check Point 1-2 Check Point 1-2 Check Point 1-2 Yo no quiero, doctor Yo quiero una enfermera que me examine el corazón Nando Bumces Lara Mercy Pide, por favor, que no demore en llegar Hay un enfermo aquí Oh, Lord Tal vez puedan ayudar Mi alma se parte en dos Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Yo no quiero Tylenol, no quiero alcohol, yo quiero una enfermera que me examine el corazón Yo no quiero doctor, no quiero vender, yo quiero una enfermera que me examine el corazón Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor No hay prescripción para mí, esa chica es toda mi existir Oh Lord, atiéndeme, esa enfermera solo sabe saciar esta sed Oh Lord, atiéndeme, el dolor se pone peor Alza la mano si tú crees en el amor, grítalo fuerte si tú crees en el amor Que Nando Abun aquí te viene a pregonar, mueve la mano y mira, mueve los Nando Abun tiene mal de amor, y Ramaciene tiene mal de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Grítalo fuerte si tú crees en el amor, yes, salta y rebota si tú crees en el amor El amor es tan bello, yo no sé dijo quién, te quiero mamacita, quiero más que él Soy dulce como la azúcar, dulce como la miel, desde empiezo hasta el fin, mamí sé que soy fiel No hay nada más lindo que el amor, que Dios le dio al hombre para tener Tonto, hasta la mano mira, mueve los pies, estés Nando Abun aquí de nuevo otra vez Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Dile por favor que no demore en llegar Hay un enfermo aquí Baby Girl Gracias por ver el video.